Si no fuera porque me he hecho un láser, se me habrían puesto los pelos como escarpias. ¡Ah, qué emoción, Vicky! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, hombre? Si es lo que yo digo, eres como Canao Rovira, pero con tetas, hombre. A esta manera hay que tenerle un respeto, por favor, Patricia. Sí, también hay que lavarla de vez en cuando. ¿Qué has envuelto con ella? ¿Un cadáver? Hombre, es que estos días le he usado de sábana y como ha hecho tanto calor, pues he sudado un poco. O sea, que podría decirse que sí. Por cierto, toma, que me estoy asando. Qué de pelos, ¿eh? Bueno, que me recuerda esto, que si subes al comedor luego no pidas sopa. Mira, genial. Bueno, bueno. El fútbol podrá tener muchas cosas, Vicky. Por ejemplo, tíos buenos, sudorosos, enseñando piernas. Tíos buenos, sudorosos, enseñando brazos. Y esas cosas. Pero, Gracia, Miki, el fútbol no tiene ninguna. Mira, eso es lo que tú te crees. Así que, Gabina.